Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Digámosle empezar a trabajar, buscar estrategias pedagógicas para lograr sacarlos como de esa rotulación que viven, ¿no? Según el DANE, esta población representa cerca del 7% del total de colombianos. Desde hace 10 años, Marta inició a trabajar con jóvenes y adultos con discapacidad múltiple, cognitiva, auditiva, motora, mental, visual y sordoceguera. Partiendo los 18 años, los muchachos empiezan a retroceder porque son chicos que llegan a sus casas. Y ya a las mamitas se les dificulta mucho y si les toca por obligación y se trabaja, pues dejarlos en candado porque es difícil. Sola, Carmelina Díaz sacó adelante a Carlos Alfredo. Ahora es más optimista sobre la situación de su hijo. El comportamiento de Carlos hace 9 años era difícil. Ahora él es muy paciente, muy pasivo, él es muy respetuoso. Marta ve su esfuerzo reflejado en quienes fueron sus alumnos y hoy se encuentran estudiando carreras universitarias o incluidos laboralmente como Javier. Yo no sabía casi nada, no sabía casi ni contar, sino que ya con el pasar del tiempo pues ya he tenido como más requisitos para saber, hacía muchas cosas. Son cerca de 30 personas las que todos los días llegan a esta fundación a recibir terapias y actividades lúdicas que les permiten desarrollar diferentes habilidades. Yo le pongo el alma a seguir luchando, que no existe la discapacidad. La discapacidad está en casa, que la quiera ver como discapacidad.